Malos Pensamientos Malos Pensamientos Catarata de Chistes En Malos Pensamientos Alguien está en el teléfono Le mandamos un abrazo grande a Alvarito Marchanti A toda la gente de MUBI Vamos a estar sorteando Sorteando no, regalando Entradas dobles Para Men in Black Internacional Men in Black Internacional Hola Hola Hola, ¿quién sos? Hola, soy Luis, ¿cómo andás, Peti? Hola, Luis, ¿cómo te va? Bien, bien Avanti, Luis ¿Qué? ¿Querés entradas para el cine? Sí ¿Estás listo? Sí Nos tenés que hacer reír a los tres Bueno, vale Tres Ahí va el chiste Dos Uno ¡Chiste! Viene Manolo caminando por la calle De repente ve a José Una columna y dice Oye, José Dice, ¿qué haces ahí arriba? Dice, pues nada Vi luz y subí Bueno ¿Cómo? Está bien Está bien, es un lindo chiste Sí Si tenés otro, te agradezco Si no, déjale el lugar a los demás Tres Dos Uno Chiste ¿Luis? Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho Ay, estás tentado Dice Oye, oye, oye Manolo Oye, Manolo Dice Fíjate si los señaleros prenden Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Afuera Lo bueno es que son nuevos Sí Sí Te vamos a dar una última chance Tres Dos Uno Chiste Ah, no me sale ahora Tres Dos Estoy pensando, estoy pensando Sí, sí, sí Adelante, adelante, adelante Piense tranquilo Porque yo lo quiero sacar bueno No es que lo esté apurando Lo quiero sacar bueno Porque Siento que usted se esmera Pero no logró Ni una sonrisa Cero en tres Cero en tres ¿Y? Tres Dos ¿Qué hace una vaca pensando? ¿Eh? ¿Qué hace una vaca pensando? ¿Qué hace una vaca pensando? No sé Leche concentrada ¿Cómo? Te ganaste las entradas Ay, Dios Ay, esperanza Dios Con Forceps Sí Hola 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 ¿Quién sos? Enrique Hola Enrique ¿Cómo te va? Bien ¿Y tú? Pefinati Muy bien Bienvenido Enrique Gracias ¿Querés ganarte la... Enrique, por favor, llamame Pará que primero nos va a contar el chiste Hola Enrique Hola Hola Enrique Hola Enrique Enrique María Teresa habla Son las seis y media Más o menos, sí ¿Tenés adelantado entre el reloj? Enrique Por favor 3, 2, 1 Chiste Entra el niño corriendo a la casa Y dice Mami, mami, mami Dame 100 pesos Para un señor que está gritando allá afuera Mami, por favor Dame 100 pesos El señor está gritando allá afuera Mi amor Sí te doy Pero ¿Qué está gritando el señor? Helado La verdad que lo contaste muy bien Pero cuando dijiste El señor que está gritando allá afuera Nos miramos los tres Como diciendo Ay, pobrecito Es el único que se le ocurre para contar No, tengo 200 Ah, bien 3, 2, 1 Chiste Los animales están en la selva Sí No Exacto No, no Jorge Díaz Me dice No Se está yendo Pará Los animales están en la selva Atención Sí Están todos aburridos No De hacer el amor No, no, no No 3, 2, 1 No, chiste Van a robar un gallinero ¿Cómo? Un mellado Un señor que tiene problemas En la forma de expresarse Sí Anda no, así Anda no con nada Porque tiene un problema en el labio Sí Y van a Tenían hambre Y van a robar un gallinero Sí Dice ¿Cómo hacemos? Dice Mirá, nosotros agarramos Le hacemos calcito Le tiramos para el otro lado Le dicen al señor Al mellado Le tiramos para el otro lado del gallinero Agarran un par de gallinas La tiran para este lado Y la meten un plaguese Y nos vamos Perfecto Haceme calcito Haceme calcito Que soy un santo Sí Haceme calcito El mellado salta Cae arriba de un pato Y el pato empieza Y los otros le dicen Cualquiera Pelotudo No te vas a poner a elegir ahora Te ganaste las entradas Está muy bien Lo sabíamos Pero lo contó muy bien Sí Muy bien Muy bien Hola Alguien está en el teléfono Sí ¿Quién sos? Richard Petty Hola Richard ¿Cómo te va? Bien ¿Y vos? Bien ¿Preferís Men in Black Internacional o Spider-Man? Men in Black Men in Black Bueno Muy bien Un éxito Las doce Tres Dos Uno Chiste Bueno Le llamo un mellado a la Casa Blanca El mismo El chiste pasado Sí Sí Chiste anterior Buenas tardes ¿Puedo hablar con el señor Obama? Le dice Le atiende el seguridad Le dice No, no El señor Obama no está Está en Ohio Está de viaje ¿En Ohio conmigo? ¿Cómo? Todo mal Afuera Hiciste todo mal Porque no, no A ver Puede ser un niño No un mellado Bueno, pero era con el mellado Pero aparte Si lo estás contando En el año 2019 Sí ¿Quién es el presidente De los Estados Unidos? Tenés razón Tenés razón Afuera ¿Quién es? ¿Quién es Richard? El presidente Trump ¿Querés contarlo de nuevo? Está, pero es viejo Peti Lo cuento de nuevo con Trump Sí Pero no, no va a ser ¿Tenés otro? No No tengo otro No tengo ese nomás Afuera No te pongo Catarata Dice uno al 101.9 Nos vamos Uno más Uno más Y nos vamos Ahí vamos Alguien está en el teléfono Hola Gracias Peti Hago lo que puedo ¿Qué querés que haga? Y sí, ya te veo Padre nuestro que estás en los cielos Sí Salvo Salvo la semana ¿Cómo? Salvo la semana Me gusta esa actitud Me gusta esa actitud Vamos ¿Cómo es su nombre? Cabeza 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 Bien Cabeza Me gusta su actitud Y yo le voy a redoblar entonces la apuesta Si usted me dice Que realmente nos salva la semana con este chiste y la sección Yo, si realmente es así Le voy a dar entradas para ver Spiderman Y para ver Men in Black La dos Peti, aparte Mirá que aparte tengo tu entrada ¿Entrada de qué? Atención Te olvidaste de los 100 años de Estocolmo, Peti ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo es? Ahora, el 25 ¿25 de julio? Sí Estoy ahí Ya te llamé dos o tres veces Y dos o tres veces te invité No llegas a ir Fuiste Perdiste un oyente No, tengo que ir Agarro Millán y después Lucas Lucas Sobes Millán y Castro Castro para arriba Castro para arriba Ahí está Bien ¿Dónde está ahí? Jueves 25 de julio Sí En el Hotel del Prado No pasa el club Ahí está Ah, perfecto Perfecto Ahí te casaste Ahí me casé por civil Sí Ahí va Pero yo en la noche de bodas estuve Te saludé Te saludé Te saludé a la entrada Bien, perfecto Bueno Tres, dos, uno Chiste Resulta que va un negro Con un vaso Y... No, negro está bien Está bien Bueno Va un negro No quiero que nadie se sienta ofendido No, no, no Pará Si va un blanco ¿Cómo se dice? No, no Sí, es verdad Tenés razón Un pálido No Va un negro Se sienta Atención Perdón Va un judío Y se sienta en un bar A tomar un café Sí No se le dice hebreo Bueno El judío es judío Dale, Peti Te salgo de la semana Con este chiste Vamos Con el judío Vale Va el judío Se sienta a tomar un café Sí En un bar Viene el mozo Que era negro Sí Y le dice Che, negro ¿Me traes un café? No, 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 no Momento ¿Era judío? El que se sienta a tomar el café Sí ¿Y por qué no habla Sí Caricaturo? Ojo Los judíos no hablamos todos así Pero Bueno, ¿querés que te lo hable el judío? Vamos a hacer el intento de hablar los judíos Vamos a caricaturizar un poco A mí no me ofende Vamos Bueno Un judío se sienta a tomar un café en un boliche Sí Y le dice Che, negro ¿Me traes un café? El negro Más o menos Se molesta un poco Va y le sirve un café Sí Al otro día El judío de nuevo Che, negro ¿Me traes un café? El negro Le va y le sirve el café Así durante una semana entera Sí A la semana El negro es aburrido y todo Dice Che, negro ¿Me traes un café? Sí Dice Señor, discúlpeme Yo le puedo hacer una pregunta ¿Por qué me dice Che, negro ¿Me traes un café? Me lo dice tan así Tenés razón Vamos a cambiar Vení a tomarte el café vos Bueno Le lo agarra Esta es la mía, hijo Se sienta Y dice Che, judío ¿Me traes un café? Disculpe Negros, no atendemos Es muy bueno Es muy bueno Nos deja, nos deja Nos deja mal parados ¡Ay, la pucha! O sea, esto Vamos a pedir perdón A toda la colectividad Sí 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 Y a todos los afros ¡Ajueva! ¡Te ganaste la salida! ¡Sabbat, shalom! Luego de la pausa Última pausa Última pausa Luego de la pausa Hacemos el sorteo De Telefunken Telefunken Al 101 7 Ya, desde ahora Hasta que termine la pausa Buena suerte para todos El Smart TV digital De Telefunken Para el Día del Padre O para vos Telefunken Al 101 117 Mano ya Al 101 9 No está confirmada La mano Pero andamos ahí Mano ya Al 101 9, perdón Mano ya Al 101 9 Telefunken Al 101 7